hoy les traigo una puntada muy fácil un punto parecido al punto inglés acanalado reversible ustedes lo pueden ver no tiene sino una sola carrera que se repite por el derecho y por el revés de la labor tiene una grandísima ventaja los bordes vea el borde cae perfecto no tienen necesidad de hacer punto de borde entonces si ustedes van a hacer un chaleco con esta puntada queda perfecto porque en uno de estos huequitos si van a ponerle botones pues se puede poner un botón sin necesidad de hacer ojales adicionales para una bufanda o para un chal rectangular es perfecto porque no necesitan hacerle nada más a los lados esta muestra tienen que en montar siempre múltiplos de 22 22 a través de todo el tejido y fuera de eso deben hacer un punto adicional necesario para que nos quede cuadrada la puntada parecida al punto inglés la lana que yo utilicé es una lana acrílica común número 4 o sea medio las agujas indicadas en la etiqueta de la lana son las número 8 y vamos a empezar paso a paso montamos los puntos en nuestra aguja de la manera que yo siempre les he recomendado que es rápida fácil y bonita tenemos la hebra corta la hebra larga le damos una vuelta hacemos una argolla introducimos la hebra por dentro de la argolla templamos de aquí y tenemos nuestro primer punto esta puntada parecida al punto inglés es especial para principiantes porque no tienen que saber sino derecho y revés introduzco la aguja por el medio de los puntos tomo la hebra la saco con la punta de la aguja le doy una vuelta y con la punta tomo la hebra tengo dos puntos vuelvo introduzco la aguja por el medio de los dos puntos tomo la hebra la saco le doy una vuelta a las agujas tomo el punto con la punta de la aguja suelto tengo tres todos los puntos los deben montar exactamente de la misma manera para que les quede fácil rápido y bonito vamos a iniciar la primera y única carrera de la siguiente manera dos puntos derecho todos con la aguja tomo la hebra la saco y suelto un derecho dos derechos dos revés 1 y 2 dos puntos derecho 1 uno y dos los puntos revés todas las carreras tanto por el derecho como por el revés de nuestro tejido se van a hacer exactamente igual y nos va a salir perfecto nuestro punto parecido al punto inglés terminamos con dos puntos derecho empezamos con dos derechos terminamos con dos derechos y el último punto siempre siempre en este diseño lo vamos a hacer con un punto revés todas las carreras las terminamos igual la siguiente carrera no es la uno no es la dos es la siguiente la hacemos exactamente igual dos puntos derecho uno y dos 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 revés uno dos derechos uno dos revés todo igual lo que permite que nos vaya a rendir nuestra labor muchísimo más vamos llegando al final de los puntos que tenemos en la aguja vamos llegando al final de los puntos que tenemos en la aguja dos revés dos derecho último punto siempre en un punto revés hemos terminado el trabajo de hoy como pueden ver este punto es muy parecido al punto inglés es esponjoso abrigador elegante y súper súper fácil si les gustó me ponen la mano positiva por favor en la parte de abajo del vídeo y ven las propagandas que salen que son muy interesantes van a mi página como tejer punto com hoy mismo tengo las instrucciones escritas de este punto parecido al punto inglés además suscríbase y están recibiendo correos continuamente sobre todas las puntadas que yo estoy mostrándoles todos los días